Bastante rápido desde que Boca lo cumplió ayeres, nosotros fue la sesión rápida, ya veníamos también con Boca con anteriores operaciones, con la de Junior, después a la de Boca por la Navidad y a Lucas por la disposición para venir, para poder entrenar cuanto antes, venir casi sin gol para poder llegar a tiempo, para poder entrenar con la batida posible con el equipo, y Riaz también parecido, todo rápido, sin las familias, nada, el último día tratando de arreglar todo, con él que desde el primer momento siempre mostró nada a disposición para venir a jugar al Tepta porque era el sitio que quería venir. El trabajo en el club que me ha recibido muy bien nuevamente, eso es muy destacable porque no en todos lados es así, y siempre me han tratado de primer día de muy buena manera. agradecer también a mis compañeros, a la gente que trabaja en el club por el buen recibimiento, y bueno, desde mi juego trataré de aportar lo mejor, donde me toque siempre tratar de llevar adelante el equipo y bueno, siempre mis compañeros o cualquier persona del para que se encuentre en el club para poder entrenar la batida posible con el club. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. El equipo puede contar también con sus cualidades para salir adelante. Que la competencia en el fútbol sea algo sano que permite avanzar al equipo y que le puede ayudar a él a mejorar y al equipo a mejorar también. Creo que crecí mucho en ese aspecto, uno siempre tiene que tratar de mejorar. Y me siento bien en ese aspecto, pero bueno, vienen al Z en el partido contra el Sevilla y bueno, lo vimos muy sólido, muy bien, con mucha actitud. Bueno, esa es la manera que tenemos que jugar, así que ese es el camino para seguir mejorando, seguir subiendo en la tabla. Y bueno, eso también es lo que nos están pidiendo también en el entrenador, tratar de seguir así, con esa actitud, todos metidos con esa flexibilidad. Y bueno, también obviamente con el juego que se dio también en Valarido, que hay jugadores de mucha calidad. Y obviamente, se han jugado muy bien al fútbol, se demostró en el partido contra Sevilla, que también se le sumó mucha flexibilidad. Y bueno, ahora me quedo, pues voy a dejar más o menos, voy a dejar más o menos caos. Y bueno, tengo abogabla. Hehehe